Partiendo de un principio que todo buen trader conoce, cada operación tiene un resultado incierto. Hoy vamos a hablar de cómo aceptar las pérdidas. También quiero mencionarte un ejercicio psicológico que te va a ayudar a superar esta barrera y vas a aprender a aceptar las pérdidas. Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Trading Psicológico. Estamos subiendo una serie completa, si no has visto los videos anteriores te invito a que los veas. Te lo voy a dejar debajo en la descripción o en una de las esquinas va a salir. Pero es importante que los veas para que puedas entender los errores psicológicos más comunes que nosotros cometemos a la hora de hacer trading. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos evitar ese error que se llama no aceptar las pérdidas. Que en el video anterior lo mencioné por arriba, pero vamos a profundizar un poco más. Debes saber cuatro cosas para poder aprender a aceptar las pérdidas. La primera, conocer al dedillo tu sistema de trading. Qué funciona, lo que no funciona, la estadística, el grado de tolerancia, todo eso. ¿Por qué? Porque si tú sabes bien y tu sistema de trading está fundamentado en la estadística, conoce bien lo que funciona o lo que no funciona, se te hará mucho más fácil entender los resultados cada día en cada sesión de trading. Se te hará mucho más fácil evaluar el proceso diario porque ya conoces tu sistema y está fundamentado en la estadística. Por ejemplo, si estadísticamente hablando tú sabes que tienes un porcentaje de acierto de un 60%, tú debes entender que tienes un 40% de desacierto. Lo que quiere decir que de cada 10 operaciones podrías perder 4 operaciones. Eso debes tenerlo claro. Mientras más claro tú lo tienes, más se va acostumbrando tu cerebro a aceptar esos resultados. Tú no puedes sabotear un sistema de trading completo por un día de operación, por no aceptar una pérdida. De hecho hay una frase por ahí que dice que hay de aquel que no aprende a aceptar las pérdidas pequeñas. Porque vas a tener que aceptar la madre de todas las pérdidas. Y es precisamente por eso. Porque no aprendemos a aceptar esos resultados negativos que algunos días tendremos inevitablemente. Inevitablemente. Entonces, la segunda cosa que debemos conocer es la gestión monetaria que más se adapte a nuestra personalidad. No es lo mismo una gestión de 1-1, un riesgo-beneficio 1-1. O sea, arriesgar un dólar para ganar un dólar que arriesgar un dólar para ganar dos dólares. O sea, tú tienes que saber que a mayor beneficio, menor cantidad de acierto tendrás. Es decir, si tú, por ejemplo, eres de lo que tiene la gestión monetaria 2-1. O sea, arriesga un dólar para ganar dos dólares. Tú sabes que tendrá menos acierto. Porque nosotros, los traders-retailers, y eso lo voy a explicar cuando hable de la estadística del trading. De cómo se debe sacar correctamente y cómo debemos fundamentar nuestro sistema en la estadística. Pero nosotros, los minoristas, somos traders-retailers, lamentablemente somos muy sensibles al precio. O sea, cualquier movimiento del mercado nos puede sacar de nuestra posición. Entonces, debemos conocer muy bien cuál es la gestión monetaria que más se adapte a mí y a mi sistema. Porque hay personas que sí, que pueden arriesgar, por ejemplo, un dólar para ganar tres y le va muy bien. Y son consistentes y son coherentes. Pero hay otros que no, que no va con ellos. Hay otros que lo más adecuado es 1-1. Una gestión monetaria 1-1. Arriesgar uno para ganar uno. Porque tiene mayor cantidad de acierto. Y tiene una ventaja estadística que le permite ser rentable con esa gestión monetaria. Esos son detalles que tienes que conocer para luego aprender a gestionar las pérdidas. Porque, o sea, aprender a aceptar los resultados sin importar si es pérdida o ganancia. Es un proceso que conlleva cierto tiempo, cierto sacrificio sobre todo. Y conocer a profundidad el sistema te va a permitir a aceptar esos resultados. La tercera cosa que tú tienes que entender es las emociones que se asocian a no aceptar la pérdida. ¿Cuáles son esas emociones? En el video anterior hablamos de cómo identificar las emociones. Y cuáles son los errores psicológicos más comunes. Dentro de lo cual está no aceptar las pérdidas. Las pérdidas, perdón. Entonces, tú tienes que aprender también en ese momento. En ese momento, cuando tú estás frente al gráfico. ¿Por qué no aceptas la pérdida? ¿Qué sientes? ¿Sientes miedo de quedarte sin dinero? ¿Sientes miedo de quemar la cuenta? ¿Te sientes eufórico? O sea, por la euforia, el FOMO. ¿Crees que debes entrar por impulso? ¿O acaso es por codicia? Tienes que aprender a identificar esas emociones. Porque, como te dije, es una cuestión de programar el cerebro a pensar correctamente. Y es así como tú lo vas a hacer. Identificando los aspectos psicológicos del trading que afectan el resultado. Y que te llevan a cometer ese error de no aceptar la pérdida. La cuarta cosa que debes entender es. ¿Qué es lo que provoca esa conducta? ¿Exactamente qué es? Puede ser, por ejemplo, tus deudas. Tienes algunos compromisos que necesitan ser cumplidos. Que necesitas pagar una deuda y no tienes el dinero. Y tienes miedo, por lo tanto, a perder. O a quedarte sin dinero y no puedes permitirte aceptar la pérdida. Puede ser eso. O puede ser también que estés invirtiendo dinero que no puedas perder. Que haya sido prestado, o de un familiar, o de un amigo. Todo eso provoca estos errores psicológicos que sabotean tu trading. Por más buena estrategia que tú tengas. Si tú no aprendes a aceptar la pérdida de un día, por ejemplo. O de una operación. Si tú no aprendes a aceptarla. En cualquier momento vas a quemar tu cuenta. Y va a ser peor, por ejemplo, que aceptar una simple pérdida. Mira, esas son las cuatro cosas que debes entender. Ahora bien, el ejercicio práctico es. Proponte diario, al principio de cada sesión de trading. El objetivo tuyo será durante toda una semana. Lo ideal serían cuatro semanas. Pero yo sé que cuatro semanas suena mucho. Y a muchas personas no les gusta hacerlo. Pero este ejercicio. Y tú me vas a decir, me vas a comentar al final del ejercicio. Cómo te ha cambiado eso. Qué ha provocado en ti. El ejercicio es simplemente. Al principio de cada sesión de trading diaria. Antes de empezar tus operaciones. Tu objetivo. Tú lo vas a escribir y lo vas a evaluar luego de la sesión de trading. Tu objetivo diario va a ser aceptar resultados. Ese va a ser el único objetivo diario. Tú no tendrás objetivo monetario. Ni de cuantas operaciones. Nada de eso. Tu único objetivo donde tú debes enfocarte es en aceptar resultados. Sin importar si es positivo o negativo. Ese es el único objetivo. Y quiero que al final de tu sesión. Yo no sé si eres de los traders que hace una operación o varias operaciones. Cualquiera que sea de los dos. Al final de tu sesión. Cuando termine tu jornada. Tú vas a evaluar si cumpliste o no con ese objetivo. Si tú haces varias operaciones en el día. Tienes que preguntarte en realidad. Si hiciste las operaciones porque no aceptaste el resultado de la primera operación. O porque simplemente seguiste tu plan de trading. Y tienes que ser honesto contigo mismo. Si te engañas tú mismo. Al final el problema es tuyo. Al final de la semana. Tú vas a ver y vas a notar un cambio. En tu forma de pensar especialmente. No necesariamente en tus resultados. Porque ya trabajar los resultados. La mayor cantidad de aciertos es otro tema. Ahora en esta parte. Que es un error psicológico. No aceptar las pérdidas en el trading. Vamos a trabajarlo de esta manera. Vas a hacer ese ejercicio todos los días durante una semana. Y el viernes. Tú me vas a comentar cómo te fue. Escríbelo. Toma lápiz y papel. Y escribe tu objetivo diario. Y nunca olvides lo que dije al principio. El resultado de cada operación es totalmente incierto. No importa la estrategia que tengamos. No sabemos lo que va a ocurrir en el mercado. No podemos ver el futuro. Por lo tanto. Lo que nos toca a nosotros es. Explotar una ventaja estadística. Que nos dé resultado. Pero para explotar esa ventaja estadística. Tenemos que hacerlo correctamente. Y seguir metodicando. Metódicamente nuestro sistema de trading. Y para seguirlo. Tenemos que aprender. A eliminar estos errores. No aceptar la pérdida. Es un error. Es un error garrafal. Que nos lleva siempre al colapso. Al colapso de nuestro sistema de trading. Si te ha gustado este video. Por favor coméntame. Compártelo con alguien más. Y cualquier pregunta. Duda. Sugerencia. Me puedes escribir a mi Instagram. Arroba creador de imperios. O simplemente debajo. En la sección de comentarios. Nos vemos en un próximo capítulo. Sobre psicología de trading. O simplemente debajo. Y si te ha gustado. Vamos a ver. Y si te ha gustado.